Y la tecnología, la inversión que se hizo de 3 millones de dólares es básicamente israelí. En total los que quieren renovar son más de 70. El problema es que obviamente eso va a llevar tiempo y pretenden llegar hasta 2026 en el proceso de renovación de los tanques. Pero renovados o no renovados estamos viendo unos cuantos, ¿eh? Estamos viendo muchos desfilando que están por lo menos en condiciones de desfilar o se están renovando allí en la Avenida Libertador. Esto sí que no se ve hace mucho tiempo. Recuerden que el anterior desfile fue en 2019. Pero acá estamos viendo realmente un desfile muy, muy impactante que ha logrado que la gente salga con este frío, con muchísimo frío bien temprano. Bueno, a ver, después de lo que pasó ayer en Tucumán, del acto y de la cantidad de personas que estuvieron al aire libre con un grado... Ojo, atención con los resfrios en el gabinete mañana, ¿eh? Porque mucha gente que está ahí al frío polar y que estuvo anoche y que ahora... Ahí está mirando el desfile, Gustavo. La que se recuperó rápido, por suerte, es la vicepresidenta, Victoria Villaruel. En horas. En horas. En horas. Ayer estaba igual exponerse a ese frío. El de anoche era bravo, bravo. A ver qué estamos viendo ahora, a ver si en cuanto podamos vamos a ir contándoles quiénes son los que están desfilando. A ver, a ver, ahí lo está diciendo la locutora. Sargento Cabral. Como parte del Instituto de Formación del Cuadro de Suboficiales, esta subunidad tiene la misión fundamental de formar a los futuros suboficiales de caballería, arma integrada por hombres y medios sustentadas de profundos valores y virtudes como la abnegación, el valor y la disciplina. Los aspirantes que hoy se lucen montados encarnan el espíritu de sacrificio y coraje que ha caracterizado al hombre de caballería desde los albores de nuestra patria, tomando como ejemplo al sargento Juan Bautista Cabral, de quien deberán ser fiel reflejo a lo largo de su vida militar. Estamos hablando de suboficiales. Sí, y las distintas agrupaciones que tienen también las Fuerzas Armadas, más allá de que uno vio la infantería... Bueno, cada Fuerza Armada tiene distintas agrupaciones de acuerdo a la necesidad y a las hipótesis de conflicto. Esto es un regimiento tradicional que tiene mucha historia, más allá de que están los ganaderos a caballo, esto es específicamente la escuela de formación Sargento Cabral, que tiene el asiento en Campo de Mayo, Mariano Brown. En Campo de Mayo. En los eventos deportivos internacionales. En los últimos Juegos Sudamericanos del año 2012. ¿También pertenecen los que estamos viendo desfilar a Sargento Cabral? No, estos son los de Güemes. Ah, los gauchos de Güemes, mirá. La escuela militar de tropas voltadas tiene su asiento de paz en los cuarteles del Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. Señor locutor lo dijo recién Gustavo Carabajal, que tienen su asiento en Campo de Mayo. Dicen que son alrededor de 7.000 en total las personas que están desfilando. Yo me animaría a decir que parecen mucho más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con la cantidad de tiempo que hace que están... Salieron todos, ¿eh? Salieron todos, todos. Todos los que tienen que ver... Ahí están, los gauchos de Güemes. Soy de Salta y hago falta. Les decía que han puesto todo para participar de este desfile, ¿no? Todos los que podían, estaban en condiciones de ser mostrado. Mirá, ahí están. ...en junio de 1806. Esta histórica unidad recorrió casi toda la geografía argentina, fundó pueblos y ciudades, hasta que el 31 de marzo de 1919 se estableció en la ciudad de Salta hasta nuestros días. Hoy, los infernales continúan al servicio de la patria y llevan con orgullo el nombre histórico del comandante de la puna de los Andes. El Regimiento de Artillería 1 hace su pasaje en la bandería Hipomóvil Yatay. En el ímpetu de la artillería gaucha, corrió transportando la victoria por cerros y por pampas y gritó presente en el fragor de todas las batallas. Fieles herederos de aquel audaz guerrero, heroicas glorias de antaño nos legó. Hoy, la artillería argentina se hace presente con los nobles caballos tercerones, transportando a tiros los amantrenes y piezas de artillería. El Regimiento de Artillería 1, Brigadero General Tomás de Iliarte, es la unidad decana del arma de artillería y escolta del señor Ministro de Defensa de la Nación. Si se detienen en la imagen de los caballos, van a ver los percherones, que son más robustos. Caballos de carga, los usaban para transporte de las piezas de artillería, María Laura, básicamente por eso. Y es importante lo que decía el locutor, que es la escolta oficial o la guardia oficial del Ministro de Defensa. La guardia del Ministro de Defensa. Ahí están los percherones, ¿no? Sí. Son estos caballos blancos robustos, de transporte. Sí, para mover las piezas de artillería, cuando no estaba todo lo que decía la artillería mecanizada. Cuando todo era caballo, Gustavo. Exactamente. La nueva marcha militar de caballería se acerca al regimiento de granaderos a caballo, General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina. Su jefe al frente, como lo hiciera el General San Martín. Los granaderos al fin, ¿eh? Ahí están. Arranca el momento de los granaderos, que son escolta del presidente, como dijo el locutor. Cantan la marcha militar San Lorenzo, de Cayetano, Alberto Silva y Carlos Javier Benielli. La bandera nacional de guerra y la bandera histórica del ejército de los Andes. Sus escolta. Regimiento de granaderos a caballo, General San Martín. Creado el 16 de marzo de 1912. Un cuerpo de caballería que fue orgullo y devolvió con creces la confianza y el orgullo de su jefe. Hacen su paso los efectivos de este regimiento. Con la mayor responsabilidad del cuerpo, que es proporcionar la custodia y seguridad del señor presidente de la Nación. Fieles custodios de los restos del Libertador en la Catedral Metropolitana. Me animo a decir, Gustavo Gabriel, que está toda la gente cantando en estos momentos. Que complementan el paso de los alazanes que recién lo hicieran. Allí están nuestros caballos criollos en el primer escuadrón del regimiento, el escuadrón Río Bamba. Y se acerca allá la fanfarria militar Alto Perú, contada en los célebres caballos tordillos, los caballos blancos de la fanfarria. Los timbales de la fanfarria sobre los orlós. Esos imponentes caballos de pelaje oscuro. Y margen el cambio de una sesión a otra. Esta es la fanfarria militar Alto Perú de Granadero. Aquí va el escuadrón Junín. Que recuerda la heroica jornada Inquisidor Ramón Suárez. Un 6 de agosto. Batiera a los godos en Junín. Defina el escuadrón San Lorenzo del regimiento de Granaderos a caballo. Todos están levantando la marcha de San Lorenzo. Me imagino que Daniel Balmaceda, que está con nosotros, uno de los historiadores más queridos por todos, más serios, más respetados, donde leemos cada uno de sus libros, está con nosotros para comentar. Entiendo que tiene la tele prendida. Si no, le voy a pedir, Daniel, prendenos la tele. Ahí te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, María. Feliz Día de la Patria. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Te propongo que estemos en off, porque están los Granaderos y es hipnótica la imagen. No sé qué es lo que vos pensás, ¿no? En los Granaderos, la marcha de San Lorenzo. Es un momento realmente para disfrutar. Sin duda, sin duda. Además, podemos ver, por supuesto, aquel uniforme diseñado nada menos que por el general don José de San Martín, un gran dibujante, que hizo que esos morriones fueran altos para que ellos parecieran, desde la lejanía, más grandotes y con esa visera hacia abajo para que siempre tuvieran la mirada altiva, ¿no? Es muy emocionante. Claro, los sombreros son más altos, son más grandes, más altos. Bueno, vos sabés que exactamente, María, lo que hicieron fue ponerle unos morriones bien altos y además las charreteras que también parecían hombres muy corpulentos, con grandes hombres y más altos de lo que realmente eran, ¿no? O sea, que la intención era mostrarse imponentes, meter miedo, digamos, ¿no? Así es, sí, absolutamente. Era un uniforme de un ejército de élite. De hecho, cuando sorprendieron a los realistas en San Lorenzo, no podían creer que en nuestra tierra hubiera soldados tan entrenados, tan diestros al caballo y con esos uniformes tan vistosos, magníficos. Hemos visto distintas agrupaciones que tenían algún modo de llamar la atención o de mostrarse quizás más importantes o más altos. Por ejemplo, con las plumas, ¿no? Quienes llevan como especies de lanzas con plumas bien altas. Bueno, justamente ahí tenés dos temas para tener en cuenta. El primero es que cuando vos ves desde cerca, obviamente te das cuenta del verdadero tamaño. Pero cuando en un campo de batalla los ves a 200 metros, son todos gigantes. Sí, claro. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Y, por supuesto, cuando vos ves en los granaderos, aquellos que marchan adelante con una especie de lanza, con un banderín representante de cada uno de los cuerpos, bueno, esas lanzas representan aquellas que se usaron en el combate de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque cuando los granaderos partieron hacia San Lorenzo no había suficientes sables. Sí. Así que tuvieron que improvisarse algunos lanzas para poder tener un arma para participar de la batalla. Mirá, los secretos de las batallas, ¿no? ¿Qué nos pasa a todos cuando vemos a los militares desfilar? Recién decíamos, Daniel, están todos los militares. Todos los que estaban en condiciones de hacerlo están en la calle en estos momentos. Y es un desfile realmente impactante. Por aire y por tierra. Claro. No habíamos visto estos tanques que prácticamente han sido presentados ahora, los tanques medianos argentinos. Estamos viendo todos los elementos con los que cuentan las fuerzas. ¿Qué sentís que le pasa a la gente con esto? ¿Y cuánto le toca la historia, la historia que aprendió tantos años en la escuela? Mirá, esto que nosotros estamos viendo con mucha emoción lo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque los actos patrióticos siempre generaron una gran convocatoria. Los primeros que podemos recordar, en realidad, eran aquellos hombres que volvían, por ejemplo, de la guerra del Paraguay, ¿no? Y que eran recibidos como verdaderos héroes que lo eran. Y después, ya en el 1900, comenzaron estos desfiles. Siempre iban por el centro de la ciudad, por la calle Florida. Después llegaban a la plaza de Retiro. Después marchaban también por la avenida de Mayo, más adelante. Así que estos actos eran siempre muy populares. Y justamente lo que hoy vemos como novedades, bueno, también le he tocado ver como novedades a nuestros abuelos, porque, por ejemplo, hacia 1912, 1914, comenzaron a haber los primeros vuelos aéreos de lo que era la primera incipiente fuerza aérea de nuestra patria. Y me imagino que también para ellos, en ese caso volaron en los alrededores del hipódromo de Palermo, debe haber sido también emocionante y sorprendente. Claro, es cierto lo que estás diciendo. En todos los tiempos hubo distintos vehículos, distintas cosas que se estaban presentando a la gente y en todos los tiempos también mucha gente interesada en verlos, ¿no? Por supuesto. Y además, justamente, la avenida Libertador prontamente se convirtió en la pista central por ser tan ancha, por justamente poder permitir un gran caudal de público. En los alrededores, justamente estamos viendo ahora los alrededores del actual monumento de los españoles, un monumento que fue un regalo de todos los inmigrantes españoles, no de España, de todos los inmigrantes españoles, todos ponían un pesito para... Y bueno, imagínate lo que fue esa inauguración que ocurrió en 1927 también. Todo el pueblo a la calle. ¿Qué puede haber más lindo que vernos todos unidos por este sentimiento por la patria y por todo esto que queremos y por todo lo que representa nuestra historia? Ahí me escribe mi madre, Daniel, y me dice hay burros, claro, los burros no sé si pueden desfilar, pero es cierto, Daniel, que los burros fueron muy importantes durante todo el proceso nuestro de independencia, ¿verdad? Importantísimo. Desde el punto de vista comercial, pero sobre todo también, muchos de nuestros ejércitos se movieron en el Alto Perú, inclusive en las cumbres de la cordillera Los Andes, utilizando burros porque además era el transporte. Es más, hubo combates en los que a falta de caballos se utilizaron burros. Así que fue un animal muy noble para la logística de los ejércitos de la patria. Acá me agrega algo Carabajal. Las mulas, ¿no, Daniel? Las mulas. Que se utilizaron para transportar las piezas de artillería y los viebres en el cruce de los Andes. Exacto, Gustavo, comandados por el fray Luis Beltrán, que fue el encargado de proveer todo el armamento pesado y que justamente parte del trabajo de él era el transporte. Él había dicho, el fray Luis Beltrán, perdón, había dicho, voy a hacer que estas armas vuelen. Bueno, no volaron. Fueron las mulas las que hicieron que pasaran esa cordillera y estuvieran ya listas para combatir a los pocos días en la batalla del Chacabuco. Es que es lo importante que tenemos que recordar hoy, 9 de julio, de esa gesta. Por ejemplo, en ese tiempo no fue posible crear una constitución, tardamos décadas en tener nuestra propia constitución, pero sí podemos recordar y homenajear algunas cuestiones que pasaron el 9 de julio, por lo menos simbólicamente, ¿no, Daniel? Sí, pero por supuesto. Vos pensá que nosotros tenemos dos fechas importantes en nuestra historia, el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio del 16. El 25 de mayo empezamos a ser autónomos. Nadie nos imponía el gobernante, sino que nosotros lo elegíamos. A partir del 16 no solo éramos autónomos, sino también una nación soberana, lo que le permitió justamente a San Martín en ese verano siguiente cruzar los Andes con un ejército que no era de rebeldes. Y estos hombres que estuvieron reunidos desde fines de marzo no se ponían de acuerdo, no había forma de que conciliaran en un camino común. Vos nombraste uno de los cuatro puntos principales. Ellos tenían que nombrar un director supremo, declarar la independencia, definir la forma de gobierno y crear una constitución. Y recién, en los primeros días de julio, todavía estaba todo indeciso y ahí pasó algo que es de lo más... Te voy a contar uno de los momentos más emocionantes de la historia argentina. Manuel Belgrano estaba en Buenos Aires y fue convocado al Congreso de Tucumán para darle una charla a los diputados. Llegó a Tucumán el viernes 5 de julio, el viernes 5 de julio se reunió con Pueyrredón, organizaron un encuentro secreto con los diputados en la tarde del sábado 6 y en esa charla él les abrió con tanta emoción y angustia por las diferencias que había entre todos y por cómo la patria se iba perdiendo, la idea de patria que se había generado en el 10, que cuando les hablaba se le caían las lágrimas. Estaba angustiado y los propios diputados se contagiaron de ese momento tan emocionante. Eso fue el 6 de julio a la tarde. Hay algo que me acabo de dar cuenta y que no me parece menor. Hoy es martes 9 de julio. Y en ese tiempo, en el momento de la independencia, también era martes 9 de julio. Bueno, te voy a dar una precisión aún mayor. No solo era martes 9 de julio en 1816, sino que el momento emocionante lo vamos a vivir en unos minutos, a las 14 horas. ¿Qué pasó a las 14 horas el 9 de julio de 1816, Daniel Balmaceda? En la Casa Histórica, en el salón principal de la Casa Histórica, pasando el primer patio, se dio lectura del acta de independencia y juraron al unísono todos los diputados declarando la independencia y después cada uno dio su voto en forma particular. Así que el ansiado momento que tanto reclamaba San Martín por un lado, Belgrano por el otro, el ansiado momento había llegado. A partir del martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, pasamos a ser una nación independiente. Bueno, esto se está entonces por cumplir en minutos, como bien dijiste. Es muy emotivo porque un poco rememora la historia que hemos aprendido. Ir viendo las distintas agrupaciones, Daniel. Haber visto, por ejemplo, a los gauchos de Güemes o ver los granaderos. Digo, estas figuras que todos tenemos en nuestra memoria y que hoy siguen con la misma fisonomía, digamos. Bueno, por supuesto. Vos sabés que nombraste a los gauchos de Güemes y acá hay algo muy interesante. ¿Sabés dónde estaba San Martín el 9 de julio? Es una respuesta muy difícil, ¿eh? No arriesgues. 9 de julio de 1816 estaba en Córdoba. Había viajado de Mendoza a Córdoba para reunirse con Juan Martín de Porredón, que se demoró porque en ese momento estaba en plena declaración de la independencia. Sí. Llegó unos días después. Se encerraron durante 17 horas. Estuvieron encerrados. Porque San Martín le quería explicar, desplegando planos, mapas, etcétera, todo lo que estaba por pasar, todo su plan. Era como la forma de tener un plan B. Si a él lo mataban, si a él le pasaba algo, alguien, en este caso Porredón, sabía todo lo que iba a pasar. Bueno, en ese momento fue que San Martín decidió, yo voy a estar cruzando los Andes, Güemes va a estar sosteniendo a los realistas que quieran avanzar desde el norte, Juan Martín de Porredón haciendo política en Buenos Aires y en Tucumán con un ejército de reserva, como si fueran el banco de suplentes de la patria, Belgrano, para asistir o auxiliar a Güemes si hacía falta en algún momento o al ejército libertador. Así que en esa reunión entre San Martín y Porredón se definió estos cuatro pilares de lo que fue finalmente la campaña tan exitosa. Estás hablando simultáneamente de figuras, bueno, las más emblemáticas, ¿no? San Martín, Belgrano, Pueyrredón, Güemes, todos en ese mismo tiempo. ¿Gaby? Sí, Daniel, ¿cómo andás? Buen día, Gaby Sigla, te saluda. Quería saber, vos como historiador, qué pensabas ayer cuando veías las imágenes en el mismo lugar, en la Casa Histórica, y el gobierno intentando también emular esa imagen y decir, estamos reeditando lo que pasó hace más de 200 años. Bueno, me parece que la Casa Histórica no debería ser simplemente un museo, sino un lugar de encuentro, justamente un lugar de reconciliaciones. Así que, si el objetivo fue justamente dar a entender lo que debe significar un altar de la patria verdadero, histórico, como es la Casa Histórica de Tucumán, lo tomo muy bien. Si lo que se trata es de utilizar los hechos históricos con un fin partidario, ya tenemos demasiados ejemplos de que por ahí no es la cosa. Bueno, ya lo veremos con el paso del tiempo, entiendo, ¿no? Y el tiempo es lo que nos... Siempre, siempre, María, el tiempo es lo que nos va a decir con la historia, el estudio de la historia, con la distancia temporal, nos va a permitir ver cuán histórico fue el acontecimiento que vivimos allí. ¿Cuánto de...? ¿Cuánto, digo, la disyuntiva sería cuánto tiene de interesante lo que sucedió, que plantea Gaby, o cuánto tiene de autocelebratorio? Porque también es eso posible, ¿no? Armar una autocelebración, que le gusta mucho al presidente armar eso. Sí, sí, que claramente la historia es la que va a decir si ese evento es un evento bizarro, si querés, de la historia argentina, o es un evento refundacional, como quiere el gobierno de Javier Milei, que sea interpretado. Ahora me imagino, y sí volviendo a la historia, Daniel, que en ese momento, cuando se dio la imagen que ayer veíamos comparada, seguramente también había muchas dudas entre los actores que estaban ahí presentes, ¿no? Bueno, pero eso es inevitable por una cuestión muy sencilla. Cuando nosotros estamos presenciando, participando de determinados hechos, no podemos medir la magnitud. Entonces, es probable que nos sintamos incómodos o que por ahí, al contrario, imaginemos que estamos frente a un escenario que va a terminar siendo una de las grandes imágenes de la historia argentina. Claro, no se sabe en esos momentos. Y uno ni otro, es que es imposible. En cualquier caso, y esto poco tiene que ver con el 9 de julio, creo que muchos de los que estaban allí, de los gobernadores, lo que no querían es que se enojen sus votantes porque los votantes están aprobando a Milei y en este momento al presidente. Entonces, hay un poquito siempre de especulación que poco tiene que ver con si esto servirá o no servirá, pero sí que el electorado no se enoje, ¿no? No se enoje si no van, por ejemplo. Bueno, hay un paralelismo con 1810. Hay un paralelismo en el sentido de que cuando los diputados llegaron, cada provincia tenía ideas distintas. Córdoba pensaba muy distinto de Cuyo. Buenos Aires también estaba distanciada de Córdoba. En el norte mismo había posiciones muy encontradas en las provincias. Entonces, cada representante, cada diputado, también buscaba conformar al grupo que lo había elegido. Sí. Eso fue lo que fue a destrabar Belgrano, a tratar de encontrar un camino común y que todos nos alineemos y después sigamos discutiendo. Pero lo primero era por fin tomar ese segundo, esa segunda bandera del Congreso de Tucumán, la primera era la elección del director supremo, tomar esa segunda bandera, la más fundamental de todas, que fue la declaración de independencia. Claro, por supuesto. Pero bueno, en este caso, en que no vamos a declarar la independencia, seguramente hay mucho de especulación, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? ¿Me conviene ir o no ir? ¿Cómo seré mirado por el electorado? En fin, algunas cuestiones cuando no está en duda, bueno, temas como la independencia argentina. No, pero vos sabés que justamente lo que tenés ahí es que en aquel tiempo ocurría exactamente lo mismo. Había mucho escepticismo acerca de si las decisiones que estaba tomando el Congreso iban a ir hacia algún lado. Los propios diputados debatían si realmente ellos tenían que participar o no del Congreso de Tucumán. Juan Martín de Porredón fue elegido, él era de Buenos Aires, pero fue elegido por el pueblo de San Luis y él en una carta dijo, yo no creo que esto sea la solución. Voy a ir, pero en cuanto vea que haya diferencias y que no se tome el camino que corresponde, yo les hago, escuchá, un corte de manga y me vuelvo a Buenos Aires. Eso les dijo en una carta. Así que el propio escepticismo lo tenían nada menos que los diputados que participaban. Imagínate el pueblo cómo lo iba a ver, claro. Era un borreón diciendo el afuera de mi ley, ¿no? En este caso. Bueno, sí, exactamente. En aquel tiempo las cartas se decían cosas bravas, así que Juan Martín de Porredón habla de un corte de manga que, bueno, déjenme pasar una pequeña cápsula romántica. Por favor. Que Juan Martín de Porredón se había casado en 1815 con Calista Telechea y fue el único diputado que concurrió al Congreso de Tucumán con su mujer. Pero qué lindo. El único, era casi una luna de miel para él porque se había casado poco tiempo antes. Lindísimo. ayer, lamentablemente, no había ninguna mujer más que Karina Milei, era la única mujer y es la mano derecha del presidente, la hermana del presidente. Lamentablemente, ninguna gobernadora para estar en un acto que se transmite en cadena nacional, ¿no? Sí. Veníamos de tener varias gobernadoras en el periodo anterior en esta renovación ni una gobernadora. Nada, nada de nada, el machilulismo de la política. No, pero bueno, en aquel tiempo, por supuesto que no... Menos, menos que menos. La mujer no tomaba decisiones en la superficie, aunque por debajo todas tenían opiniones y todas le hablaban a sus maridos con conocimiento de los hechos, ¿no? Sí. Pero vos fíjate que de la misma manera que ayer algunas provincias no participaron, bueno, también estuvieron las provincias que decidieron en un principio no sumarse. Las del litoral, incluso Santa Fe, ¿no? También, Entre Ríos, no quisieron participar porque justamente estaban más cercanas a Artigas que boicoteaba este congreso. Así que, también nos pasó en un principio... También pasó de provincias que no fueron de CIS. También tuvimos sus ausencias. También hubo ausencias. También hubo ausencias, exactamente. Y ahí la explicación cuál era, por qué los que gobernaban esas provincias no iban al Congreso de Tucumán. Bueno, había un gran enfrentamiento del litoral con Buenos Aires. Buenos Aires era el centro de atención política de aquel tiempo y lo que se trataba era de quitarle ese poder a Buenos Aires y Artigas ya tenía muchos enfrentamientos. Artigas, digamos, era, abrazaba la bandera federal. Por supuesto. Y entonces, por ese motivo logró que algunas provincias boicotearan el Congreso de Tucumán. Sin embargo, fíjate que una de las decisiones que se tomó precisamente fue alejar al Congreso de Buenos Aires para dar una idea de territorio y Tucumán no fue una elección así nomás. Tucumán quedaba en el centro del territorio porque recordemos que allí teníamos también al Alto Perú desde Buenos Aires hasta el Alto Perú la mitad de camino más o menos era Tucumán y además le debíamos a las provincias del norte un homenaje por el enorme esfuerzo en recursos humanos y logísticos para las batallas las grandes batallas de la guerra de la independencia. Bueno, y por eso tienen este lugar y este espacio también los gauchos de Güemes para dar un ejemplo de quienes representan parte del norte argentino aún hoy por eso también el Güemes ya es feriado para decirlo sintéticamente el reconocimiento a este prócer también es el reconocimiento a las fuerzas del norte Daniel. Y sí, por supuesto tanto Salta como Tucumán Santiago del Estero Jujuy vivieron en el frente de batalla allí ocurría todo todo el tiempo por ahí desde Buenos Aires mirábamos las cosas aplaudíamos pero las familias las casas bueno tenemos el éxodo jujeño como un gran ejemplo del sacrificio del pueblo pero todo el pueblo norteño en las guerras de la independencia del Alto Perú y después el pueblo puyano todo cuyo en el cruce de los Andes en la liberación de Chile y Lima y Perú son pueblos que han sacrificado a sus haciendas sus economías sus familias que lo han dado todo y es un homenaje eterno a esos pueblos Daniel la gente nos está acompañando está viendo con nosotros todo lo que pasa en la calle la gente está acompañando